Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos en el plato a una mujer que lleva años marcando la diferencia en la halterofilia paralímpica, Loía Zavala, que además es la única que ha estado dos veces en este plato. Y bueno, ¿por qué vuelve a estar con nosotros? Porque acaba de ganar, hace nada, una medalla de oro, pero no una medalla de oro más. Se ha proclamado campeona de España por decimonovena vez consecutiva. Cuando estuvo aquí la otra vez hablando con nosotros, repasamos su trayectoria y recordábamos esos cuatro diplomas paralímpicos que ganó en cuatro ediciones consecutivas de Juegos y también recordábamos esa medalla de oro, entre otras, en el Campeonato de Europa. Pero esta última medalla que os comentaba, esa medalla de oro en el Campeonato de España, no es una medalla más. Hace poquitos meses Loida anunciaba en las redes sociales que sufría cáncer y esta medalla es una medalla a la vida. Ella decía, empieza una batalla, empieza una nueva competición, una competición de vida y este oro es el primer oro de esa nueva vida. Loida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Albuena. Muchísimas gracias por invitarme. Para mí es un placer estar aquí hoy otra vez en vuestro plató, donde hay tan buenas entrevistas. Y sin duda esta medalla supo diferente, porque es la única medalla nacional que me ha tocado la fibra. Después de tanto tiempo sin competir, llevando tan poquito tiempo entrenando después del diagnóstico, fue algo increíble. Ya el hecho de poder ir a un Campeonato de España, sino que además el subir al podio después de todo lo que ha pasado es algo increíble. Claro, decía, después de todo lo que ha pasado, ya os lo comentaba al inicio, ella anunciaba que tenía cáncer, lo anunciaba en las redes sociales y el día que le dan el diagnóstico, bueno, no el día que le dan el diagnóstico, el día que realmente empiezan los primeros síntomas es el 28 de octubre. ¿Qué pasó ese día, Loida? Pues ese día yo estaba en el 012 tratando a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid y cuando de repente me entró una llamada no sabía qué contestar y era una pregunta muy sencilla. Y ahí me quedé sorprendida porque no sabía qué es lo que estaba pasando. Así que nada, rápido me puse en pausa para que no me entraran más llamadas, fui a la coordinadora, le dije, Anita, y ya como que no pude explicarle qué es lo que me pasaba y ella, ¿pero qué te pasa? Y rápidamente ella, increíble su actuación, llamó a la ambulancia y bueno, vinieron los de emergencias, me enseñaron un reloj, me enseñaron unas gafas y yo no sabía cómo se llamaban los objetos. Y yo le decía, ay, sé para lo que sirve, no sé cómo se llama, me sentía súper desorientada y ya rápidamente me llevaron al hospital Ramón y Cajal. Ahí pues ya volví de nuevo a ser yo, ya podía tener raciocinia y demás y me dijeron que tenía nueve tumores cerebrales y que tenía que hacer más pruebas para ver de dónde viene todo. Y pues ahí yo, claro, estaba pensando en sacar el coche del garaje del trabajo porque como mucho era a las 12 de la noche y decía, no, no, que te quedas aquí. Y yo me quedé un poco en shock, llamé a mi madre, mi madre, espera que ya voy. Digo, no, 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 espérate que estás en Extremadura, espérate a ver qué pasa. Y bueno, ya te voy diciendo. Y bueno, pues me hicieron varias pruebas, la primera noche fue en shock y al día siguiente pues ya lo tenía asimilado y pues a esperar qué es lo que me decían. Así que nada, me hicieron varias pruebas, una broncoscopia y me dijeron que había un tratamiento específico para mi tipo de cáncer. Entonces ya está, pues aquí tenemos el objetivo, el objetivo es curarse y para ello tengo que entrenar mucho que es tomar esta medicación diaria. Así que empecé con muchísima ilusión, con el tratamiento, era una nueva competición en este caso de vida y pues me dijeron que no podía entrenar porque podían volver a sangrar los tumores cerebrales, que tampoco podía conducir, por lo tanto mi vida de repente se paraba. Y bueno, pues me dijeron que tenía cáncer de pulmón, con petástasis en cerebro, hígado y riñón. Y después en diciembre me volvieron a hacer un TAC y me dijeron, Loiza, la oncóloga es muy así, muy energética y mi Maru, que la quiero montar, y me dijo, que ya no tienes tumores en el cerebro, que ya puedes... Digo, pero ¿puedo entrenar? Sí, que ya puedes hacer esto. Y era como... Fue como tan impactante la noticia que ni siquiera había escuchado que podía seguir entrenando. Y luego me lo dijo mi madre, que sí, que sí, que te ha hecho así, para que puedas entrenar. Y fue como algo increíble, fue una noria de emociones, primero arriba, luego abajo, después otra vez arriba, es como algo increíble. Y de repente pues ya podía volver a entrenar y ya podía volver a conducir, pero tenía que recuperar esa independencia. Porque claro, los corticoides que estuve tomando para que no me sangraran los tumores del cerebro, me quedaron sin fuerza y de repente no podía pasarme al coche o al sofá, no podía ser independiente. Afortunadamente estaba ahí mi pareja constantemente para ayudarme y por fin en enero volví a entrenar, que me costó muchísimo y ya volví a recuperar la independencia que tenía antes. Que es casi lo que más te costó, ¿no? Sí. De todo, de sumir. Y en ese camino, Loida, nos lo has ido contando afortunadamente, digo afortunadamente porque se te veía bien en redes sociales. Digo, ¿por qué te has apoyado en las redes para contar ese camino? Pues mira, yo pienso que esto puede ayudar a muchas personas. Mucha gente dice que nosotros... Uy, estoy perdiendo la voz. Mucha gente dice que nosotros pues somos especiales, ¿no? Porque aguantamos en muchas circunstancias y la realidad es que no. Que somos personas normales, que podemos estar bien emocionalmente, podemos estar mal emocionalmente y también está bien. Hay que dejar fluir las emociones. Y bueno, me parecía interesante el poder compartirlo, tanto lo bueno como lo malo, pues para que se vea que todos somos personas humanas y porque sé que cada persona tiene esa fuerza interior realmente. Lo que pasa es que no se descubre a sí mismo o a sí misma hasta que no pasa por una circunstancia de este tipo. Pero yo sé que sí que pueden y pues me gusta compartirlo por eso, porque nos ayudamos mutuamente. Ahora es cuando me doy cuenta de toda la gente que hay con cáncer porque se pone en contacto conmigo y para mí es algo muy especial, ¿no? Que compartan su vida conmigo también, que me digan mañana tengo un TAC o ahora este mes me han bajado la dosis de la quimioterapia. Es algo como muy especial y bueno, pues es repartir energía entre nosotros. Bueno, y has recibido mucho cariño, Loida, de esos anónimos en redes sociales, ¿o no? Sí, estoy muy sorprendida porque no me esperaba tantísimo cariño, tanto apoyo, tanto seguimiento diario en los stories. Y también me han sorprendido muchísimo pues todas las personas que están en 012, cómo se han volcado conmigo, las personas a nivel deportivo, y bueno, vosotros, ¿qué he decidido de vosotros, por favor? Para mí ha sido muy especial el trato que habéis tenido desde todos los medios de comunicación. Bueno, vosotros sois muy especiales para mí, todas las veces que hemos whatsappeado, ¿no? De que de verdad estabais súper preocupados y bueno, quería aprovechar para agradecer públicamente a Algodena Rivera porque ella siempre ha demostrado ser una buena periodista, pero lo que ha demostrado es que es una gran amiga, no solo para mí, sino para todos los deportistas. No solo se sabe su vida deportiva, su vida personal, para motivar a mucha gente, sino que además, pues en estas circunstancias, pues me ha ofrecido eso. Si quieres que te acompañe a una consulta, si quieres que te lleve un documento, o sea, es increíble cómo son los dos detrás de cámara. A ver, ¿quién no lo iba a hacer con Eloida, con lo que la queremos? Además nosotros, que nos conocemos desde 2008, en sus primeros Juegos Paralímpicos fue los de Pekín 2008, fueron también los primeros que yo cubrí, desde el principio hemos tenido conexión. Yo la admiraba y ahora la admiro todavía más por esa forma que tiene, además de afrontar la vida. Tú has sido siempre súper luchadora, pero le decías antes, lo comentabas con David, que ve a la gente que somos personas normales. Es verdad que las personas normales, cuando nos dan este tipo de noticias, bueno, pues nos quedamos un poco en shock. ¿A ti qué se te pasó por la cabeza? Porque yo recuerdo que cuando nosotros nos enteramos a través de las redes sociales, y David y yo lo comentábamos, decíamos, es que qué mala suerte, Eloida, que con todo lo que ha pasado ya en la vida, con 11 años, una mielitis transversa que te quita la movilidad de las piernas. Después, en los Juegos, un poquito antes de los Juegos Paralímpicos de Londres 2012, pues casi no llega, pero casi no llega por una lesión que le provocó un exnovio, pues bueno, violencia de género, que no queremos casi ni recordar al susodicho aquí. Y han sido como muchas piedrecitas en el camino y de repente dices, es que Eloida no se merece, que va a ser, eso es lo que decíamos todos, es que Eloida no se lo merece, tú no sé qué pensaste en el momento. En el que te dan la noticia, ¿y por qué a mí? Pues mira, esta vez no he pensado en eso, porque ya como que tengo asumido que puede pasar cualquier cosa. El otro día lo comentaba con mi entrenador, decía, bueno, esto no va a pasar porque es imposible y tal. Que puede pasar cualquier cosa, efectivamente, al día siguiente pasó, era algo bueno además. Entonces, cualquier cosa puede pasar y es verdad que damos por hecho que vamos a tener el tiempo suficiente para conseguir todas nuestras metas, todos nuestros sueños, que vamos a tener décadas por delante. Y la realidad es que no, es que no tenemos que tener asumido que vamos a tener mucho tiempo, porque cuando te dan una noticia así y te das cuenta de la importancia que es el tiempo. Y el otro día estaba viendo Kung Fu Panda y bueno, decían que eso, que el presente se llama presente porque es un regalo. Y la realidad es que es así. Es importante tener metas y sueños por cumplir en el futuro, pero es muy importante disfrutar de ese proceso en el presente. Y hay que valorar todos los momentos. Y yo sé que cualquier cosa puede pasar y me gusta adelantarme a la fase de aceptación. Yo ahora mismo tengo aceptado cualquier tipo de noticia que me vayan a dar en referencia al cáncer. Y si llega, pues voy a estar preparada para asumirlo y para afrontarlo con las herramientas que los oncólogos me den. Porque en tu caso, Loida, sigues tratándote. Digo, al margen de que hayas podido liberarte de esa barrera de los tumores del cerebro, sigues luchando contra el cáncer. Sí, seguimos con el tratamiento dirigido a mi tipo de tumor, que es a la CENSA. Y gracias a esta medicación, pues me pude librar de esos nueve tumores cerebrales, de los tumores del riñón. Y pues ahora quedaría pulmón e hígado. Llega un momento que este tipo de medicación deja de hacer efecto. Por eso es tan importante la investigación. Hace falta muchísima financiación en ello, porque al final se necesitan salvar muchísimas vidas. Pero por el momento está haciendo efecto y seguimos llenos de sueños, tanto a nivel de competición deportiva, que sería París, como a nivel de competición de vida, que sería superarlo. La competición deportiva, lo comentábamos antes, fuiste al campeonato de España, aprobarte, digo yo, y ganaste. No sé qué pensaría la rival. Le dije, mira, esta acaba de llegar otra vez, ha abierto la puerta y nos ha ganado. No, afortunadamente he tenido la suerte de tener el cariño de todos mis compañeros. Cuando se enteraron de la noticia, había personas que incluso me escribían días después, porque no sabían cómo preguntarme, porque es una noticia que te deja en shock, de que a alguien cercano le pase esto. Y me siento muy afortunada de estar rodeada de personas así. Oye, ¿cómo fue ese primer día que vuelves a entrenar, que tenías tantas ganas, que tú en Colga te dices, ya puedes, y te hagas así, y te presentas ahí con Óscar, con tu entrenador? ¿Cómo fue? ¿Cómo fueron esas primeras sensaciones? Madre mía, es que para empezar no me lo podía creer, porque justo entraba en el gimnasio, es como, por fin estoy aquí. Y después, el coger la barra. Bueno, menos mal, puedo coger la barra, porque yo no sabía la puerta que tenía. Pero me pesaba tanto, es que nunca me había pesado tanto. Y bueno, llegué hasta 40 kilos, ya mi entrenador dijo hasta aquí. Y a mí me sorprendía muchísimo poder levantar hasta 40, porque yo en mi primera competición hace 18 años, levanté 45. Es como imposible que pueda haber perdido tanta fuerza. Pero bueno, poco a poco, cada día iba mejorando, iba mejorando. Y pues en el campeonato de España que comentabais, ya pude levantar 70 kilos, que fue como mi primer objetivo, ¿no? Los discos rojos en la barra. Y ahora pues hago 4 repeticiones con 70 y llego hasta 75. Entonces, poquito a poco, parece que voy recuperando ese estado de forma. Y bueno, de aquí a París, como queda tanto tiempo, pues mi entrenador tiene esperanzas de incluso llegar en buena forma. Bueno, de aquí a París, porque París desde el inicio ha sido, yo creo, la gran motivación de Loida. El día que da la noticia y hablamos con ella, a mí Loida me decía, pero yo voy a llegar a París, yo quiero llegar a París. O sea, ¿estabas totalmente convencida y focalizada en esos juegos? ¿Llegar a esos juegos ya para ti sería una medalla? Sin duda, sin duda. Porque cuando a mí me dijeron que no podía entrenar, yo les pregunté, pero es que yo en marzo tengo una competición en Egipto. Y no me aseguraban el que yo pudiera volar a una competición. Y es como, vale, hay que tener paciencia y de repente tu vida se para. Entonces, el poder volver a entrenar, el poder volver a competir, el poder ya prepararme para esos Juegos de París, es increíble. O sea, ojalá hubiera podido volver al pasado para hablar con esa Loida y decirla, tranquila, que en enero vuelves otra vez a entrenar, que además vamos a volver a subir al podio y que todo va a seguir adelante. Es que ojalá pudiera decírmelo. ¿Tiene esa competición ahora a finales de este mes, esa Copa del Mundo en Egipto? Yo solo tengo que reprocharle una cosa, que ella decía que se veía inflada, que se veía fea. O sea, tú no has perdido ni la sonrisa ni la belleza, Loida. Has cambiado un poco la forma de trabajo, nos comentábamos antes. Has empezado a trabajar con un nutricionista. No sé si también con un psicólogo. Si has incorporado nuevas figuras a tu staff. Sí, pues en este caso me llamó Manuela, la psicóloga del Comité Paralímpico, y le dije que es que realmente no lo necesitaba, porque yo estaba como tan focalizado en mis metas que perdía el foco en el cáncer. Entonces no he tenido ese bajón de decir, pues necesito desahogarme, necesito recuperarme mentalmente porque no lo he necesitado. Sí que es verdad que hay una cosa que sí que me cuesta un poco más, y es el que mi madre haya tenido que recibir esta noticia. Porque las madres son las personas que peor lo llevan. No la persona que tiene el cáncer, sino su entorno. Y bueno, sí que me gustaría que ella llegase a esa fase de aceptación, pero como todo está saliendo tan bien, pues no quiere llegar a esa fase. Quiere pensar en positivo. Y yo sobre todo lucharía por ella para que ya no tenga más malas noticias. Y deportivamente decíamos que habías tenido que cambiar de peso. La idea, me imagino, será poco a poco encontrar tu peso. Porque tienes plaza olímpica en menos 50 kilos. Exacto. Queda un poquito todavía hasta conseguirlo. Sí, sí, sí. Con los corticoides que estuve tomando en noviembre y diciembre, llegué a subir hasta 61. Afortunadamente ahora tengo un buen nutricionista, Aris, y es una persona especialista en meter a deportistas en su categoría de peso. Confío muchísimo en él. Y actualmente estoy pesando 57. La cosa va muy bien. Y no me quiere bajar más rápido. Quiere que sea muy pautado. Entonces ahora en Egipto competiré en 61. Luego en junio, que antes era Manchester, ahora está cambiada a Georgia, competiré en 55. Y ya finalmente en los Juegos para entrar en 50. O sea, va bajando de peso, va subiendo de fuerza. Sí. En la fórmula perfecta. Eso es. Y luego hay algo a mí que me impresiona mucho, Loida, que es que tú el tema del deporte lo has priorizado también desde el inicio. A los que al final, bueno, los vemos a ellos. Es verdad que los deportistas siempre decimos que están hechos de otra pasta. Pero nosotros lo primero que pensamos, yo cuando Loida me dijo, pero voy a luchar para llegar a París. Yo decía, bueno, Loida, tranquila, relax. Lo primero es tu salud, pero vosotros muchas veces ponéis por delante incluso el deporte. Los deportistas estamos bastante locos en ese sentido. Y bueno, yo ya lo he comentado con la oncóloga, que el tratamiento dirigido me causa muchísima retención de líquidos. Eso hace que se dificulte mucho más el bajar de peso, a pesar de llevar una dieta saludable. Y bueno, pues yo ya incluso he comentado si se pudiese dejar el tratamiento en estos meses que quedan para los juegos. Ellos no me lo recomiendan porque dejar el cáncer a su libre albedrío podría hacer que fuera metástasis en muchos órganos de manera rápida. Entonces, me están ayudando y conforme vaya pasando el tiempo iremos viendo opciones o para quitar esta retención de líquidos o pararlo temporalmente el tratamiento. Pero mi prioridad es ir a París. Como decía antes, no sabes cómo va a ser tu futuro ni qué objetivos vas a conseguir. Pero sí que tengo claro que este objetivo está ahí tan cerca y llevo tres años entrenando para ello que quiero ir a toda costa. Pero habiendo estado ya en cuatro, no dices, bueno, sí ya he estado en cuatro, no pasa nada, si no hay un quinto. Pues realmente, mira que he tenido problemas, lo que comentabas de 2012, que casi no voy por ese maltrato y demás. Y he tenido problemas en otros juegos, pero en este caso ha sido el más complicado, porque ha sido el obstáculo más difícil de saltar y que he tenido que ir bordeando poco a poco porque era imposible saltarlo. Y por eso ir a París yo creo que serían los juegos más especiales para mí, por todo lo que hemos vivido. Digo hemos, porque al final lo hemos vivido todos, ¿no? Por todo lo que hemos vivido en este tiempo. Claro, decía David, ya tienes la mínima paralímpica en menos de 50 en la categoría, pero tienes que hacer dos competiciones, ¿no? Este año, una sería la de Egipto y la siguiente, ¿para cuándo la tienes prevista? En junio para Georgia y bueno, ahí yo creo que ya podría tener bastante buena forma, pero no estaría en mi categoría. Pero bueno, es complicado ya que supere mi posición en la categoría de 50, entonces estoy tranquila por ese lado y bueno, mientras recupere mi estado de forma en agosto, pues incluso quizás podemos estar en la misma posición que antes del diagnóstico. Es complicado, pero no es imposible, ya no lo ha dicho Loida. No, no es imposible. Efectivamente. Yo creo que nos quedamos todos con la actitud de Loida a la hora de afrontar, habéis visto en la entrevista, es su forma de afrontar la vida, lleva así afrontándola siempre, pero es verdad que cuando llega un momento como el cáncer, que es una palabra que todavía nos sigue costando a todos los que hemos vivido esta enfermedad de cerca, nos sigue costando casi muchas veces incluso decirla, porque sabemos que implica duros tratamientos y bueno, que nos duele ver a las personas que tenemos cerca y que queremos a veces pasarlo mal, pero Loida es no solo para la gente que ahora mismo esté atravesando un mal momento, que la vea en las redes sociales y vea esta sonrisa, no solo para ella, sino yo creo que para todos, el saber que cuando nos pone una piedrecita en el camino un obstáculo, ella decía, este ha sido el obstáculo más grande, está ahí bordeándolo para llegar, que bordeemos nosotros también y que nada, como decías también tú, David, que es que su sonrisa ilumina el plató, ¿verdad? Sí, se pueden apagar los focos, que podemos seguir con la grabación tranquilamente y nada, Loida, que sigas así, con ese positivismo, que disfrutes del camino, que yo también creo que el presente es un regalo, pero también es un regalo disfrutarlo con gente como tú y que te seguiremos arropando, animando y lo que haga falta, ¿eh? Muchas gracias. Menor dinero que no vamos a jugar, el resto podemos ofrecer de todo. No, la luz que dais vale muchísimo más que el dinero. Ya sabes que marca la diferencia y marca es tu casa para lo que necesites y desde aquí, estamos seguros de que os vamos a dar muy buenas noticias relacionadas con Loida en este camino y ojalá que hablemos en París con ella, hagamos una entrevista en París, que eso será muy buena, muy buena señal, desde luego. Y nada, la siguiente protagonista de nuestro programa de hoy compaginó durante unos años el baloncesto con el atletismo, terminó decantándose por la pista, por el tartán y bueno, no le ha ido nada mal, ha estado en tres Juegos Olímpicos, ha sido múltiples veces campeona de España en 400 metros y además es trabajadora social. Hoy vamos a conocer un poquito mejor el lado más personal de Auri Boquesa a través de nuestro test. Uf, quise ser un montón de cosas. Me voy a arrepentir de esto, pero creo que en primero de primaria dije que quería ser payasa, he querido ser modelo, pero bueno, obviamente cuando ya empecé a tener uso de razón tenía claro que quería ser olímpica. ¿Favorita? Educación física, obvio. Peor inglés y mates. En primaria no, la uni lo intenté, pero cuando saqué la chuleta, empecé a hacer así, la tuve que guardar y decir, mira, pues suspendo y ya está. Mi padre me llamaba Llorena. Mi segundo nombre es Lorena y me levantaba llorando muchas mañanas porque había dormido mal o no sé por qué, entonces me llamaba Llorena. Me regañaban bastante, me decían que era una cabra loca, en plan que no hacía mucho caso tampoco, pero así no me acuerdo de ninguna específica. Pósters tenía a Kevin Garnett, a Michael Jordan, a Chris Webber, a quien más de baloncesto de la NBA, a Lisa Leslie también tenía y a Beyoncé. Con otros deportistas me iría, sin dudarlo, con todas las componentes del relevo de 4x400. La de competir, siempre lo típico, espero que no se me olvide nunca, pero clavos, las zapatillas, la suplementación, el outfit de competir, el portátil, los cascos para escuchar música y algún libro. Ya no, tuve bastantes y además me quité la costumbre de necesitarlo, pero sí que es verdad que cuando jugaba a baloncesto ya llevaba un top amarillo, que estaba fatal, destrozado por muchísimos años, y creo que hasta los 6-7 primeros años de atletismo competía con él también debajo del top de competición. Un libro, uno solo. Vale, voy a decir el de Lucian Bomío, Hija del Camino. ¿Serie favorita? ¿Una solo? No, no puedo decir una solo, espera. This is Us. ¿Depende? Depende de cuál fuese. Hace poco he visto uno, no sé cómo se llama, pero es de gente súper fuerte haciendo, era coreano, de gente súper fuerte haciendo así como pruebas y demás en equipo, en uno de esos sí, en prensa rosa ni de broma. ¿Película La vida es bella? Creo que cada día, al menos una o dos veces al día, se me da muy bien hacer croquetas y tortilla de patatas. Creo que Love Move My World, creo que sí. Tres. Love Move My World, aros olímpicos y un love también, pequeñito. A mi persona favorita. Losan. A un montón de cosas. A muchísimas cosas. Pero me da vergüenza decirlas. Pero en general a muchas cosas. Y algún que otro insecto también. Rumiar. Cada vez rumio menos, pero soy una persona que rumia bastante. ¿Dónde guarda las cosas? Las guarda mi madre. La verdad es que iría enfocada a que haya cada vez menos desigualdades sociales. No sé exactamente en qué medida, pero sí que sé que iría enfocada a eso. No es olímpico aún, pero en realidad aspira a serlo. Tenemos en España a una de las mejores en el parkour, a Estefi Navarro. Cuando empezó a practicarlo, ella venía de hacer gimnasia trampolín cuando era pequeña y cuando lo probó por primera vez sintió un flechazo que dura hasta hoy. Es subcampeona mundial y poco tiempo después de conseguir esa medalla de plata histórica, se lesionó el cruzado. Era la segunda vez que pasaba por una operación y una rehabilitación así. Hemos estado con ella en el parkour park, nos ha estado explicando un poco su deporte y sobre todo, este tiempo que ha tenido que atravesar hasta ahora, conseguir volver a la competición. Tiene marcado en el calendario la Copa de Montpellier el próximo mes de mayo. Mi mamá hacía gimnasia artística, hacía tumbling también, y en general toda mi familia por parte de ella se han dedicado a las artes marciales, gimnasia y por parte de mi padre todo el tema de ciclismo también, así que desde pequeña siempre he sido muy activa. Estuve yo en la Federación Española de Gimnasia pero en trampolín. Estuve desde los 4 o 5 años hasta los 11 o 12 años que me fui a otro país a vivir y llegué a competir. Eso a mí me ha ayudado muchísimo a la hora de... cuando empecé a hacer parkour, que ya tenía como una base, ¿no? Tengo fuerza en las piernas, tengo fuerza en la espalda, en los hombros, sé cómo hacer un mortal atrás porque ya lo he hecho, tengo la conciencia. Estaba viviendo en Albacete porque yo me crié allí y allí fue donde también empecé a hacer gimnasia y necesitaba hacer algo y yo lo que hacía era irme a correr. Me iba a correr por las mañanas, por las noches, tenía insomnio y yo tenía una amiga, bueno, tengo una amiga, una de mis mejores amigas que es de allí que ya estaba saliendo con un chico que hacía parkour. Entonces, como que muchas veces nos íbamos a Villa Cerrada o a la catedral ahí a tomar un café y los veíamos. Y yo los veía y digo, que no sé, que están haciendo saltar, tal. Digo, bueno, estaba sin más. Y un día de estos que tuve insomnio, me fui como a las 5 de la mañana a correr y terminé por la zona de la catedral y ya estaba reventada. Estaba como, bueno, ya no quiero correr más. Y llegué ahí y dije, estaba pensando en los chicos que hacían ahí los movimientos que yo en esa época no sabía ni cómo se llamaban. Y dije, bueno, voy a probar esto. Uy, qué guay. Voy a probar este salto. Voy a probar este. Uy, este me da un poco de miedo. Voy a hacer otra vez el anterior. Y así como que me vicies. ¿Loca? No sé. No, creo que me hayan dicho loca. Pero no respetas el inmobiliario. Se va a romper la baldosa. No sé qué. Sí, al principio mucho me lo decían. O te vas a matar. Es que no deberías estar aquí haciendo esto. No sé qué. Y digo, pero ¿y qué más hago? ¿Qué me voy? ¿De fiesta por ahí? ¿O me voy a mi casa a ver el techo? Pues no, prefiero estar en la calle, moverme, disfrutar, hacer esto. Y ahora, fíjate, ahora es mi profesión. Entonces, como bueno, yo quiero hacer esto. Me apasiona y tengo todo el derecho de estar aquí. Cuando yo empecé, obviamente en Albacete no había ninguna chica porque además éramos como tres chicos. O sea, ya ahí éramos pocos. Pero sí me... Al empezar, como que también me dio un poco de curiosidad de habrá más chicas en general. Y ahora, yo creo también que por todo el tema de competiciones, de redes sociales, pues más chicas se animan. Y el tema de también hacer talleres y charlas para las niñas más pequeñas, hace que eso pues apoye más al deporte parkour femenino. Mi día a día, ahora, en este momento, me levanto a veces a las 5.50, a las 6 de la mañana. Me voy a entrenar de 7 a 9 en la parte de fuerza. Luego me voy a trabajar y luego en la tarde me voy a entrenar todo lo que es cardio, pesas, pero pesas de cardio, O sea, power clean, todo eso, saltos, subidas de muro y llego, pues intento llegar pronto a casa. A las 6 casi siempre estoy llegando. El primer mundial que hubo de parkour fue en octubre, en 2022, en Tokio. Pasando unos obstáculos, ya no era haciendo ni el gran salto ni algo muy complicado, pasando un obstáculo normal, de repente, ¿no? Y se me enfrió la piel, la sangre. No puede ser que me he deslinzado a 10-15 minutos de hacer la clasificatoria. Me acuerdo que me dio un ibuprofeno, un paracetamol, tomé agua, respiré profundo y dije, bueno, a ver, camina, quedé en tercer puesto en clasificatoria y ya al día siguiente serían semifinal y final y claro, pues yo ni me quería ver el pie. La verdad, es que me lo vendan y ya yo no quiero ver eso. Anoche me puse a llorar, me puse a llorar mucho porque cuando me enfrié, ya quitando la adrenalina y todo, me dolía un montón. Me dolía un montón al caminar, al día siguiente por la mañana eso me dolía bastante. La verdad, me fue fatal, pero yo fui la que mejor tiempo hizo de las eliminadas y de repente me dicen, sí, te has pasado porque tienes el mejor tiempo. Ya fue el momento de la final y sonó el pip, tú, tú, rápida, rápida, vuelta, va, fuerte y de repente llego, miro mi tiempo y le di al suelo súper rápido porque hice un tiempazo y al final ese mejor tiempo fue el segundo de la final. El tema de los cruzados me tiene un poco ya harta, pero bueno, lo intento llevar con humor porque es una de las lesiones más comunes que hay dentro de los deportes de impacto. Tuve una competición en el primer nacional, campeonato nacional de España de parkour aquí en Pamplona y pues yo iba pues tranquila. Caí a una pierna en dos metros, un metro y medio, no, dos metros eran, a una pierna. Lo raro es que yo lo que noté es que hizo mucha hiperflexión, ¿no? Que pues, como, y yo noté algo y dije, yo en ese momento dije, yo creo que me he hecho algo en el menisco y ya cuando llegué al final de la pista ya había notado una sensación que, uff, es horrible, la sensación del glu glu, se te va. Recuerdo que vi a un compañero ahí que estaba justo de juez y lo dije a él la primera persona, dije, Xavia, me he roto el cruzado, me he vuelto a romper el cruzado. Me hundí, me hundí muchísimo. Dije, ya hasta aquí mundial, hasta aquí todo. Me operaron un 28, 28 de diciembre y ya llevo un año y dos meses. Esta vez fue más duro, fue mucho más duro porque además el médico me puso unas pautas muy, muy, muy específicas, ¿no? O sea, la primera vez a las dos semanas yo ya estaba apoyando con las muletas, muy, muy suave. Pero él me dijo esta vez, tienes que estar seis semanas, que eso es un mes y medio, sin apoyar nada, absolutamente nada a esa pierna. Pero nada, o sea, ni hacer así. Tuve así tres, cuatro meses, luego empecé a trotar muy suave y yo ahí tenía un miedo. Y eso, y ya a partir de X meses, como que ya me empezaron a dejar a hacer más cosas. Yo me guío mucho por lo que me digan a mí las personas que de verdad saben, mis fisios y mi traumatólogo. Pues sí quiero competir este 2024, en unos meses es la primera copa de esta temporada en Montpellier, que es justo donde yo empecé competir, y le tengo mucho cariño a esa zona. Mi objetivo, hacerlo lo mejor que pueda, sintiéndome siempre en mi 100% de facultades, tanto físicas como psicológicas, y divertirme. Soy una persona bastante competitiva conmigo misma y en general, y yo creo que con todo el trabajo que he estado haciendo y con toda la visualización y todo el de mente, yo creo que me va a ir bien. Entonces, ver cómo va esa copa y a partir de ahí ya, pues, a ver. Os esperamos los miércoles a las 12 de la mañana en marca.com y en nuestro canal de YouTube con más mujeres que marca la diferencia.